Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, baby, estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que ese baby está buscando de mi bam, bam Ve prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Vio que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito